¿Qué dijeron? No puedo ver el chat A ver, ¿dónde es? Carga, combate, opciones, creo que no Vámonos a subir las escaleras Creo que a lo mejor yo también tengo que subir las escaleras Para ir con ellos O tengo que revisar estas zonas, a lo mejor Vamos a detener el tiempo Bueno, igual no es necesario, podemos irnos por esta zona Vamos a detonar esto, ya que estamos Ok, detenemos el tiempo y avanzamos Para que si me pongo en ese punto rojo Algo me dice que no va a ser nada bonito Así que pues como le digo, vamos a detener el tiempo Y pues que estoy sin confío Hay que apagar la alarma para que no nos descubran No pierdas el tiempo, no dividend, let's go Un segundo, rápido Ok, muy apenas pude Ahora sí vamos a explorar qué encontramos en esta parte Y en esta zona Aunque por lo visto, olvidenlo Les iba a decir que no había nada importante o interesante Pero visto esto, sí hay cositas Vamos a detener, vamos a mientras a retorcer el tiempo No sé si me servirá de algo Van a tener la dinamita Si podré tomarla o hará algo Ok, no nos sirve ¿O sí? Ok, sí, hay que romper esto Ya le voy a ir al otro contenedor A ver qué nos encontramos Si encontramos más loot O qué onda Digamos esto aquí Y hay que movernos Que esto va a ser boom, banda En el doblaje de España Pusieron un acento Donde se nota que más que son mexicanos Ya nos andan quemando, banda Me hubiese gustado, banda Verme en la versión española Pero como Me parece extraño El doblaje español No porque sea malo Simplemente me parece extraño Porque no estoy acostumbrado Al español España Por eso le digo que me parece raro Pero creo que Me hubiese gustado ver esto La mera verdad, banda Me hubiese gustado Vámonos de aquí A la siguiente Bueno, a la otra contenedor Antes de regresar Quiero irme a explorar El último Quiero ver qué encontramos En esta parte En esta zona En este que está en el medio Veamos Nomás una máscara de tela Y creo que ya es todo Bueno, marchémonos Estoy un poco decepcionado Esperaba algo más Pero pues Es lo que hay, banda Esto Vámonos por el caminito Ya que estamos Marchémonos Imagínense que pudiera Agarrar una de esas armas Yo creo que el juego Ya sería mantequilla Incluso hasta lo haría Demasiado sencillo Si se pudiera hacer eso ¿Qué dijiste? Hostia, tío Flipo, chaval Es que sí, banda El doblaje español Lo estoy acostumbrado A escucharlo Por eso me parece Raro o inusual Como digo Nomás es porque No estoy acostumbrado Pero si han hecho buenos doblajes Y un buen trabajo En algunas series Animes Y en otras cosas También incluso En película, banda Hay veces que el doblaje Español-España Les queda pues muy chido Muy épico Muy epicardo Pero simplemente Hay que saber Como les digo Apreciarlo el doblaje Ya que hay veces Que hacen obras maestras Unas maravillas Ahí, creo que esto Se puede romper Vamos a hacerlo Bajemos Y pues ya, banda Aquí creo que no puedo Subir No, no puedo subir Vámonos ya de aquí Vamos, Toolchet Haz lo tuyo Bueno, hay que esperar Un poco a desbloquearlo Que ahorita no tenemos A Toolchet ¿Cómo andamos, Super Craig? ¿Por qué caos? Querría envolver Un camino entero En papel de aluminio Se tocó la espalda Qué frío, banda ¿Qué vos diría? A ver, déjame probar Ay, qué frío O no sé, banda Nos me ocurre mucho El cómo reaccionar ¿Quién coño es esa? No te pases, Carmen ¿Qué arma malito? Revisa el depósito 56 De nuevo Toma, llévate esto Llámame si me necesitas Creo que necesitarás Mucha ayuda Parece que ahora Cualquier idiota Cree que puede ser Un superhéroe Vamos, encontremos A Scrambles ¿Qué arma malito? Terminemos con esto Te tocó más abajo De la espalda Y no, banda Me agarraron Las piernas Por favor Váense para allá abajo No moleste Gracias Perturbador Aural ¿Pero qué artefacto es este? Es de los épicos A ver, vamos a comprarlo A ver qué tal Ahora vamos a equipárnoslo Vamos a los artefactos No sé si serán de los Ok, creo que sí, banda Son estos Pierdo un poco De recuperación De salud Pero pues Al menos tenemos Dos de 70 Así que no está nada mal Creo que no agarré La maleta Antídoto No está mal Vámonos de aquí Me toco entre la espalda Y los muslos ¿Qué es eso, banda? ¿Qué parte es esa? Espalda y muslos El camino está bloqueado Y no tendremos un compresor de aire Busquemos otra ruta Es ridículo tener un superpoder Que solo funciona Cuando hay un compresor de aire a mano Esto no es Legend of Zelda Vete a la mierda, Kun Entonces la espalda Y los muslos No veo a nadie aquí Que tenga el poder de mover lava, Kun Me gusta como mueves esas cajas, nuevo Thank you Muslos y espalda Muslos y espalda Dejame poner un XD, banda Que no se me ocurre Qué parte sería Muslos y espalda Esa es una linda caja robusta Bueno, vámonos Ok, aquí poner entonces Esto aquí Porque por lo visto Nuestro toolchain No puede utilizar sus habilidades Si no hay Aire Comprimido O creo que electricidad O ambas cosas ¿Han visto scrambles por aquí? ¡Ay, mierda, lava! ¡Deja ya de molestar, Kaos, ¿sí? No soy el profesor Kaos Sino su mano derecha General Confusión Cuidado, es un pelirrojo ¿Saben lo que el profesor Kaos Que tiene karma contra los pelirrojos? No entiendo, banda También en la vara de la verdad Hubo una vez que nos murió Un pelirrojo Y nos dijo Karma Cuidado, lo mordió un pelirrojo No entiendo, onda ¿Qué tendrá a karma Contra los pelirrojos? ¿Qué le he planeado hacer Con la ciudad? Mira, niño Tú y Boris Están tomando todo esto Muy en serio Sí, es hora de darles una lección Eso no será tan fácil Como piensas ¡Karma, cuidado! ¡Carajo! ¡Secuaces! ¡Vámonos! A ver, vamos a darle Hasta un secuaz grande No tienen alternativa, culo, amigos El piso es pura lava O pronto lo será ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, hay que tener cuidado Porque luego hay que acabar con ellos Bueno, lo visto El peligro es que Conforme vaya pasando el tiempo A seguir poniendo más lava Al suelo Manda más secuaces Bueno, habrá que acabar Con la muerte maestra Para que ya no nos dé por saco Retengamos el tiempo Igual estoy muy lejos Para utilizar este pedo Pero pues Hay que agarrar el primero Que pesquemos Quería ir por el otro Pero pues ya ni mamando Ya fui a por él Así que habrá pues Que seguir hasta el final Llevamos a Tulch Ya que estamos Hagamos este ataque Tomándole hacer daño A los dos Y sigamos Hay que acercarnos Demasiado Obviamente que el que más acercó Fue Karman Pero nosotros también Tenemos que estar cerca de ellos Vamos a hipnotizar a alguien Vamos a empezar con él Nomás para sabotearlos Entre ellos mismos Y entre ellos mismos Pues Se acaben Y ahora sí Nos hay que seguir Como le digo Avanzando Hacia adelante Tenemos la cometa ¿Qué haría banda? Ok El rayo Y aquí estamos Tenemos este otro Tenemos este otro ataque Pero es como un escudo No va a servir de mucho A ver Aquí tienes cuidado Porque ese ataque Si no tenemos cuidado Va a dejar caer Este objeto Vamos a terminar Como le digo valiendo Hay que hacer esto rápido Que si cae Pues valimos Acaben con el general Vamos personaje Muévanse Eso va a ser instakil Que son mega esbirro Estamos colocados En el modo Ahora meca secuaces Vámonos Sin comentario Nos sumieron La mayoría De dos Golpes Vamos a tener que utilizar Las invocaciones De los macarrones Si es que queremos Sobrevivir a esto Vamos a utilizar La habilidad Del Kun Creo que es con esta No es esta Tiene que ser esta ¿Vamos a tener que hacer ¿Vamos a tener que hacer El tema de la invocación De los macarrones? Vamos a probarla ¿Qué clase de maya negra judía Es esta? Que vaina Acabo de ver Es mucho más seguro Y eso me van a hacer algo Con las quemaduras Este paso Acabo con el general No me va a tener que hacer Calcinando Carva Ya casi creo que Con él Ya le queda muy poca En vida Ya no creo que invoque Más de esos Estos secuaces Y ayudantes Era lo que les decía Vamos la paso Haciendo puras invocaciones Invocaciones Ya ni el Yu-Gi-Oh Trampas locas Era tan así Todavía el Yu-Gi-Oh Trampas locas Era un poco más Tranquilo Y más suave Más soft Se pasó mucho De trampas locas Este men Vamos a enseñarle Un poquito Vamos a enseñarle Un poco Que no está tan chido Que anda haciendo Esos actos Tan Tan malos Tan decorosos Hagamos esto ¿Podemos hacer Otra invocación De macarrones? Ok ya no podemos Nomás es una por turno Vamos a hacer esto Ahora si Acabamos con él Ok ya Van de victoria GG Parece que va a ser Más difícil Pero lo logramos Aunque si sufrí Demasiado con este combate Decirles que no sufrí Pues sería mentirle Pero pues Aquí andamos Andamos bien Creo que se fue el último No cuentes con ello Deberíamos Esperen ¿Y Super Craig? Dios mío ¿Super Craig? ¡Super Craig! ¡Resiste! Mierda No hay un compressor de aire Por aquí No puedo quitar esa lava Aguanta Super Craig Vamos a buscar Dónde enchufar la renadora Hora de Toolshed Amos sabemos que ya estoy muerto No Super Craig Vamos a encontrar la forma de salvarte Haz algo Toolshed No hay nada aquí Mi arenador necesita aire comprimido Para funcionar Usamos el de la entrada Las bu... Creo que van a utilizar El poder de nuestro personaje Para utilizar el compresor Creo que van a utilizar El poder De... El aire Pero este va a ser como aire Algo... Algo oloroso En pocas palabras Están cerradas con llave Está bien chicos Todos sabíamos que esto podía pasar Cuando nos alistamos Para hacer Kun amigos Tranquilo Super Craig Vamos a llevarse a casa Lo siento Kun Pero parece que esto es un viaje de ida No Super Craig No Recordar cosas de mi pasado Cosas que lamento Gente la que debí haber tratado mejor Que alguien consiga un compresor de aire Carajo Muy mal Eso es un crimen de odio ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si tan solo ventear un poco Oye, ¿qué haces? No ¿Estás loco? ¿Sabes el poder pedorro Que se necesitaría Para que eso funcione? ¿Sin comentario? ¿Es la mera verdad? ¡Santo Dios! ¿Ese es su culo? ¿Qué? ¿Qué pasó? El nuevo se metió un tubo en el culo Y despejó toda la lava Ustedes traten de detener a Chaos Voy a tratar de estabilizar a Super Craig ¡Ay mierda! Está bien ¿Qué carajo fue eso, marica? Es una inyección intracardíaca Super Craig Tenía que estabilizarte ¿Me estás jodiendo? ¿Pudiste matarme, hijo de puta? ¿De dónde mierda sacaste esto, Carmen? En línea Quieto, Super Craig Ha sufrido demasiado Ustedes adelántense Lo estabilizaré Carbano ¿Vuelves a hacer eso? Porque si la jeringa No estaba esterilizada Es decir que si no estaba limpia Le puede contagiar enfermedades Muy raras No hagan eso, banda Siempre que cuando hay Interesado una inyección Asegúrense También se lo van a inyectar Asegúrense que la inyección Sea una inyección Nueva Recién sacada del paquete Y no una ya utilizada Ya que se comparten jeringas Hay una pequeña probabilidad De manera que se contagien También de enfermedades Así que tengan mucho cuidado Con eso Que luego las enfermedades Que se pueden llegar a contagiar De sangre No son todas tan bonitas Ahora podemos despejar la lava Cuando queramos Somos un gran equipo Ok, hasta aquí voy a dejar el directo Tres horas Estuve incluso una hora más, banda Porque vi como le digo El apoyo Y pues ya le toco De nuevo No, no podemos hacer Estas cosas No Bueno, muy bien Le toco por el apoyo En este directo Ya lo veremos En el siguiente directo Y ya luego Veré, banda En cómo combinar O cómo utilizar Mi otro avatar Que no encontré También una ocasión especial Podría hacer un directo especial O simplemente traerlo Porque sí O puedo agregar Nomás la recompensa Por puntos De cambiarme el vestuario Nomás por 10 minutos Y ya Voy a ver, banda ¿Qué haré? De todo modo De momento Los precios que estamos pensados Van a ser como mil puntos Por esas recompensas De cambiarme el vestuario En pocas palabras Creo que a lo mejor Sí lo puedo dejar En mil puntos Y nomás Tres canjes Al día Y ya, banda Más de tres Me parece muy extremo Ah, hiciste esa voz Oye, chico Ten mucho cuidado Con eso Es algo Peligroso ¿Qué tal si terminas Rompiendo la espada Y pierdo el filo? Ten mucho cuidado Ay, banda Este Este chat Muchísimas gracias Todo lo que viene En este directo Ay, banda No me esperaba esto De la mera verdad Eso me recordó A ver, si quieres Busco un clip Anda Eh, me lo tengo Que hice La parión y creo En plan de De Meroro Ay, que recuerdo Cuando hice esa voz En el directo De Doki Doki Literature Club Pero creo que lo debo tener En clip De Twitch Ya que no lo he subido A YouTube Ni a TikTok Ni a No Nomás están En puro Twitch No lo tengo Ni en YouTube Ni TikTok Ni Twitter Ni Facebook Ni Instagram Ay, banda A ver, estuvo medio crazy A ver, si quieres verme Pero mi espada Espera Por ti A ver, si quieres Escucharme con esa voz Te recomiendo que te veas El directo Que hice De Doki Doki Literature Club Hice esa voz Pero nomás con la voz De Yuri Es una personaje Que tiene Casi como mi personaje También tiene esas cualidades Es una chica tímida Y aparte si le queda la voz Puedes buscarlo, bro Y aparte tengo Pues dos O tres O cuatro directos No, como tres O cuatro videos De Doki Doki Literature Club En YouTube No le pones Doki Doki Literature Club Limbaos Y ahí te aparecen Si quieres Más adelante Le aconsejo a Yuri Tiene esa voz Así que te puedes ver Un directo muy largo Con esa voz Y a lo mejor Te puedes encontrar Una que otra joyita Ya tengo mucho Que no recuerdo Cómo fue realmente El directo Pero creo que sí Que te puedes encontrar Unas joyitas En ese directo Así que hasta ahí Lo dejo Es lo más cerca Que estoy Van a hacer un directo Con la pura voz Suave o dulce Y ya como le digo Muchísimas gracias A todos los que vieron En este directo Y usted mosquito Ya deje de estar picándolo Por favor Se ve que está muy pequeño No hagas eso Deténgase Oye tú bro No lo andes picando Capitán Diabetes No tú Tú no lo estés promoviendo En tus actos Por favor No eras moral Bueno hasta ahí lo dejo Anda Si ese de juego Ojalá lo hubiera acabado De forma Si ese de ese Ay banda X de la vera Verdad Muchas gracias a todos Los que me vieron En este directo Y nos veremos En el siguiente directo Cuídense Nos vemos Nos vemos Con su lado En el ejercicio Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós